¡Suscríbete! 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 Bueno, te agradezco. Así que bueno, y Sergio, ¿cambiaste el estilo? ¿Seguís con los mismos temas de antes? Mirá, en realidad yo tengo muchísimos temas. ¿Sabés que yo tengo siete discos grabados? Y qué decirte cambiar el estilo. Siempre tengo un estilo. Hoy estamos haciendo un poquito de Cumbia Santa Fecina, después Bachate y algún tema lento que siempre le gusta a la gente. Ah, qué bueno. Que no perdí la esencia de aquel cantante romántico que siempre fui, ¿no? Romántico, sí, que cantaba esos temas tan bonitos, la verdad. Bueno, y siguen haciendo giras por todos lados, todos los invitan de todos lados, siempre, ¿no? Sí, estamos trabajando bastante, estamos haciendo todo lo que sale. Hoy el trabajo está medio complicado para todos los artistas. Pero bueno, siempre tenemos algo, gracias a Dios, con la fe. Y bueno, por la trayectoria y por los años que estamos, siempre algo sale. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a compartir entonces un tema de Sergio Balca hoy. ¿Qué tema vas a cantar, Sergio? Mirá, te voy a hacer un tema inédito que lo escribí yo, que se llama Diferencias. Diferencias. Te va a gustar, son diferentes las cosas, pero bueno. Claro, bueno, voy a prestar atención. Rencor tiene diferencias. Sí que tiene diferencias, ¿cómo que no? Bueno, acá lo explicamos. Muy bien, entonces vamos a compartir eso. Sergio, Barca y Angie, digo. Ah, sí, señor. Ah, muy bien, Sergio, Barca y Angie. No hay rencor. No, por favor, abrazo, hay que compartir ahora el dúo. Por supuesto. Muy bien, vamos a compartirlos a ellos con el tema de diferencias. Así está entonces. No es bueno verte así porque sufro más que tú. Y tú sabes que mi orgullo es mi mejor virtud. Hace dos semanas que no hablamos, desde luego que en la cama no nos tocamos. Me pregunto por qué no conversamos y dejemos de jugar con el amor. Te amo, hay diferencias entre tú y yo, pero te amo, y las peleas que tenemos las olvidamos. Te amo, no le demos importancia si nos amamos. No es bueno verte así porque sufro más que tú. Creo que nos merecemos un cambio de actitud. Hace dos semanas que no hablamos y nuestro orgullo fue de más de lo que deseamos. Me pregunto por qué no conversamos y dejemos de jugar con el amor. Te amo, hay diferencias entre tú y yo, pero te amo, y las peleas que tenemos las olvidamos. Pero te amo, no le demos importancia si nos amamos. Dolores, cuando uno ama a una persona realmente ni se acuerda lo que le hizo. Por supuesto. Qué lindo, qué lindo. ¿En qué te inspiraste? Y me inspiré en varias cosas. Qué lindo, la verdad, muy buena la letra, me encantó. Bueno, te agradezco muchísimo. Viste que uno también escribe y escribe lo que siente y son buenos los temas. Por supuesto que sí, esos son temas que van saliendo. Y bueno, uno se traslada y lo va haciendo. Qué bueno, qué bueno. La verdad me pone muy contenta. ¿Seguís con qué representante ahora vos? Un pajarito. Un pajarito. Tengo mi fotógrafo, el Miguel Ángel. Ahí está. ¿Tenés un representante? Sí, estamos con Martín. Ah, Martín, M.A. Producciones. Ah, Martín, M.A. Producciones. Yo digo Miquel Ángel, viste, porque es mi ángelito que me está sacando fotos ahí. Qué bueno. Bueno, ahora... ¿Ya está preparadito el otro? Ahí está. A ver, ¿está listo? ¿Está listo más de audio, por favor? Más volumen. ¿Lo bajó? Ah. ¿Ya está? Dale. Bueno, y estábamos hablando con Sergio acá. Qué lindo que escribe cómo ese sentimiento hace crear una canción y salió ese tema de diferencias. Increíble, ¿eh? Muy, pero muy bonito, ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo y, bueno, espero que le guste a la gente. Ahora vamos a hacer una bachata, que hicimos entre los dos combinadas. Uy, ¿no me digas que es darte un beso? No. No, ¿cuál es? No, 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 es otra que te perdiste, mi amor. Uy, no, me digas, yo me perdí porque no te... No, ¿viste? Bueno, pero... Te imaginas que yo estaba casada cuando vos viniste. Hipotéticamente. Claro, y ahora, ¿viste? Mirá la belleza que tenés al lado. Qué lindo, Angie. Gracias. Y me gusta porque andan en distintos programas, lo han visto en todos lados también, ¿eh? Sí, andamos. Haciendo difusión, sabés que lo nuestro es eso. Sí, la verdad que sí. Andamos por dos lados. La verdad, hay que estar ahí. Donde hay un programa, ahí hay que estar, ¿eh? Los casamientos los cobramos más caros porque no nos llaman en la separación. Claro. Ah, ¿viste? Y los divorcio menos, ¿no? No. Bueno, vamos a ver, se viene un tema de bachata y dice, ¿qué se llama? Te perdiste, mi amor. Ahí está. Te perdiste, mi amor, ¿eh? Y lo compartimos a Sergio Barca y Angie, acá en Canal 5. Ahí está. Ahí está. Píteme, te juro como a nadie. Quiero saber, hazme entender, ¿cómo pudiste despejarme ir? Quiero saber, quiero entender, ¿qué me pasó dentro de mí? Tanto amor que tuvimos, alguien dígame. Te perdiste, mi amor, y yo, y yo te estaba amando. Te perdiste, mi amor, o no, dejaste en mi cama llorando. Te perdiste, mi amor, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, 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 y yo. Saliste a buscar, no sabía ni igual. Esos gastos que yo te entregaba No supiste hacer la felicidad De esa que tanto deseabas Quiero saber, déjame entender Cómo pudiste esticarme ahí Quiero saber, quiero entender Qué me pasó dentro de mí Tanto amor que tuvimos, alguien dígame Te perdiste mi amor y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, no Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Y soñando Sergio La barca Gracias Te perdiste mi amor y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, no Dejaste mi cama llorando Te perdiste mi amor, oh no Nunca supiste cuando Te perdiste mi amor y hoy Hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos De nuevo? De nuevo Muy buena la bachata, qué lindo ¿De quién pertenece ese tema tan bonito? Te perdiste mi amor Bueno, es un tema que lo hizo Thalía y Andrés Romero, ¿no? Romeo Santos Ah, Romero Santos Ah, Romeo Santos Mirá qué lindo, qué lindo tema En realidad Angie y Sergio Barca ahora Ay, por supuesto Ahora Sergio Barca y Angie Versión argentina Muy lindo, muy lindo La verdad que está muy de moda la bachata Viste que había quedado un poquito tranquila Y de pronto empezó otra vez la bachata a moverse Nosotros lo hicimos porque en algunos lugares siempre Piden la gente Sí, siempre hay que darle un poquito de todo Un poquito de todo Hoy las líneas son indiferentes Un cantante canta de todo Hoy las líneas son indiferentes Me parece bárbaro Nosotros nos caracterizamos en los santafesinos Pero elegimos la bachata porque en algunos lugares siempre piden Lo que pasa que vos viste que antes la gente te hacía grabar un disco Y decía, bueno, vos tenés que cantar todo igual Todo bachata, todo música norteña Y ahora la gente está cambiando un poquito y hace de todo Hace de todo Y ahora el tema que te vamos a hacer es un tema que El operador seguramente se llama Hoy tengo ganas de ti Ah, mirá, lo conozco Que es un tema de aquella época en la versión original Pero nosotros hicimos una versión más moderna Ah, qué bueno Que le perteneció a Cristina Aguilera y Y a Alejandro Fernández Y a Alejandro Fernández Ah, y en aquella oportunidad a Miguel Gallardo Ese es el tema Claro Es el original Claro, en aquella oportunidad Miguel Gallardo te enfocó Apago la luz Claro, sí Hoy tengo ganas de ti y muchachita Ay, qué temas hermosos, viste De nuestra época Sí Hermoso, la verdad Y bueno, y con este tema De Sergio Barca Y Angie nos vamos a ir despidiendo Hasta la semana que viene Que también tenemos hermosos invitados Para la semana que viene Ya me están llamando Espero que no me fallen, viste Porque hay gente que te dice Voy a ir y después Tengo las disculpas de Betty Diarte Iba a venir hoy Con Ale de Aventura Y están de gira todavía Así que me pidió disculpas Y le mando un besito Porque yo sé que ya andan muy ocupados Por supuesto Betty, una amiga En alguna oportunidad me hizo un traje Sí Sí, el otro día estábamos recordando Cuando le hizo su primer trajecito A Daniel Agostini A los chicos de Ráfaga Y las anécdotas que tiene Para contar Betty Son increíbles Le llamaba a la mamá de la bailanta Sí, sí, yo fui a su oficina Me hizo un traje lila No me acuerdo No me olvido más No te olvidás más Un traje lila Ella renovó toda la movida tropical Ahora como salió la cumbia villera Dice no le hago más ropa A los chicos Porque se visten así, viste Pero bueno Y seguimos siendo amigas Y tienes hermoso local de ropa Ahora de Más Carchas ¿Qué te parece? Sí, pero está bueno Sí, yo ahora la consigo en la salada Muy bien, sí, es también Yo acá en Feria de las Flores Viste Me compro lo que venga Hoy hay que conseguir donde uno puede ¿Qué te parece? Muy bien Y bueno, un besito para Betty de Arte Ahí está, beso Bueno Betty, la camisa, acordate ¿Te tiene que hacer una camisa también? Me tenía que hacer una camisa en algún tiempo Ah, pero ella se había ido a vivir a La Pampa Viste, ahora volvió Y así, sí Un tiempo estuvo allá Bueno, vamos a escuchar entonces el tema Hoy tengo ganas de ti Y con este tema nos despedimos Porque la semana que viene Hay más Universo Musical Y no se olviden que este programa sale por Canal 5 de San Miguel Es www.canal5sanmiguel.com.ar Y en Moreno, en Canal 5 de Moreno Que es Canal 5 Es morenosotv.com Mirá, me tengo que acordar tanto No ven por todos lados Y ya en todos lados nos van a ver Y aparte en Internet Y por eso estoy hablando de Internet W, W Claro, W en Internet Entonces nos ven en el mundo Saludos a España Y aparte sumamos 10 El número 10 sumamos Porque 5 acá y 5 de allá Viste, son los 10 Así que a toda la gente que nos ve Un besito para todos Saludos a las Europas Ahí está Para toda la gente que está A mi amiga que está en París Le mando un besito para Nilda Que mande perfume Ay, por favor Que me traiga algo de la Torre Aysel Ahí, qué sé yo Algo tiene que traer Claro Yo le voy a pedir algo Bueno, nos despedimos con este tema Hoy tengo ganas de ti En la versión de Sergio Barca y Angie Así nos vamos, hasta la semana que viene Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y quiero apagar en tus labios Con la sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz No hay nada más Y donde te escondes Para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Te quiero apagar en tu labio La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Te quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Solamente conmigo Voy a reír, voy a gozar Mi, 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 la, 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 la ¡Mi gente! ¡Viva! ¡Gracias!